La policía local de Guadalajara ha detenido a tres personas como presuntos autores del intento de robo de un vehículo. Los hechos tuvieron lugar sobre la medianoche cuando un particular dio aviso al centro de transmisiones del 092 manifestando que había visto a tres personas manipulando un vehículo estacionado en la calle Francisco Aritio y que estaban abandonando el lugar en otro vehículo de color negro. Los agentes, gracias a la descripción del testigo, pudieron localizar rápidamente el automóvil identificando y consiguiendo la confesión de los ocupantes, quienes reconocieron que habían forzado la puerta del otro vehículo y habían intentado robarlo. Tras realizar un registro, la policía local encontró dentro del vehículo de los identificados diversos objetos utilizados para forzar cerraduras, como destornilladores, guantes, llaves de coche sin anagrama o un cúter. En cuanto al automóvil que habían intentado robar, los agentes comprobaron que el bombín del arranque y el de la puerta del conductor se encontraban forzados, así como los embellecedores que se encuentran bajo el volante fracturados. Todos ellos son claros síntomas de intento de robo.